Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A ocho días todavía hay cabos sueltos en el desastre de San Pedro Janostoc. El chofer que conducía la pipa con gas aún no declara sobre lo sucedido, pues se encuentra herido. Lo cierto es que una familia entera murió y la vida le cambió a los habitantes de ese asentamiento irregular en Ecatepec. El exceso de velocidad con la que era conducida la pipa doble remolque de termogás provocó que Juan Omar Díaz Olivares perdiera el control de la unidad que se impactó contra el muro de contención de la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 14. Por el choque y posterior explosión, el segundo contenedor del remolque salió disparado hacia el otro carril de la vía. Las llamas se extendieron aproximadamente medio kilómetro a la redonda, arrasando con todo lo que se atravesaba a su paso. Las de arriba, todas quedaron como pajaritos, unos alcanzando la escalera para bajar y todos se murieron. En conferencia de prensa conjunta, Efraín Rojas, secretario de gobierno del Estado de México, y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dieron el saldo preliminar. 20 muertos, 35 personas hospitalizadas, decenas de heridos, 45 casas y 16 vehículos dañados. Saldo que cambió conforme pasaban los días para quedar en 25 personas muertas y 29 lesionados canalizados a distintos hospitales. Todo, todo, mi casa se quemó, mis muebles, todo, todo. Solo nos quedamos con lo que salimos corriendo, lo que llevábamos puesto. Horas después de la explosión, el presidente Enrique Peña Nieto externó su solidaridad con los afectados e instruyó a distintas dependencias a participar en las investigaciones. Ejército y Marina, a la par instrumentaban el plan de N-3, a la vez que el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, cancelaba su encuentro con el Papa Francisco. Quiero darle garantía a las familias que perdieron a sus seres queridos que haremos justicia, que habremos de proceder con todo el peso de la ley. Estamos muy de la mano con la autoridad federal. Con el paso de los días, algunos heridos fueron dados de alta de los distintos hospitales, mientras vecinos y familiares sepultaban a sus muertos. Con toda una soledad estoy viviendo. Sin embargo, este día, luego de una semana de permanecer grave en el Hospital Magdalena de las Salinas, Adrián Hernández Enríquez falleció a causa de las quemaduras de segundo y tercer grado en el 85% de su cuerpo. Hoy se cumplen ocho días de la tragedia que enlutó a San Pedro Jalostoc. El número de víctimas aumentó a 25 y el dolor, el miedo y la zozobra de otro accidente aún se percibe en el ambiente. Cadena 3 Noticias, Raúl Flores Martínez.